México Sí, yo soy de México, pero de Puebla Yo soy de México No, esta es de mujer por medio En México Esto es de México Yo también aquí estoy yo Tengo estralache en blanca también Tengo estralache en blanca Tengo snor Snor Estralache en blanca Tengo minas Un, dos, tres Este, el muchacho, el otra vez quería una Pero le voy a mandar el video Sí, para que vea Para que vea Pero la nueva está saliendo esa Y es esta A ver Esta Sí La de Pavo Real Se mira como Pavo Real Se mira bonita Ya vendí varias Pero esta es bien grande, ¿verdad? Es estralache Es estralache Sí Es estralache Esa le voy a mandar el video Que la vean Sí Tú y tú bien Cómo me Cómo me Cómo me Cómo me Cómo me